Pécnica, pero le... ¡Sí! 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 Con el criterio del duco, viene Kimbo Slice y no te vence la guardia, no te vence la guardia Te la vence, pero... Te caga Pero Kimbo Slice porque es el marco dunte Por eso te pones que ahora viene Kimbo Slice Estás cruzando puntos y cubriste, te peoca y te mató el brazo Pero Kimbo Slice pesa 200 kilos Por eso no te dejan pelear contra alguien que no sea de tu peso Bueno, pero a eso voy En la calle, no te vas a decir, no, no, vos sos más grandote que yo No podemos pelear A ver, a ver, a ver, a ver, te lo separan dos y empezás a girar Nosotros porque sabemos a gente que se le va a joder a un tipo Pero uno ya lo ve y dice, no Y segundo, si sabe que entra a esa mierda Chao, se le derrite el mundo A eso voy Para mí, para mí vos podés pelear piola Pero poné los brazos así Y el lado hace así Te partió los brazos Yo creo que el lado me puede llegar a matar de una opinión Y sí Y sí, es que no hay duda Si el chabón te pega de atrás Ponéle con técnica Te mata Igual le mata Pero por ejemplo, yo De una opinión me podía matar a nadie Y no, nosotros no Es por la fuerza que tiene el tiempo Claro, no tenés fuerza Agato, yo mirá, tengo un brazo de mierda Nunca me había levanté nada Levante el vaso para tomar nomás Es por eso también Si tenés un vaso Viene Kimbo Slice, guacho Vos te ponés así Viene Kimbo Slice Te pega los brazos Te lo guinza Seguro te rompe un hueso Sí, te lo rompe No, guinzado no Te lo rompe Y encima te chocás contra la nariz Te la rompe Te la rompe Y también le rotas No, no, no Bueno, pero por eso A eso me refería yo Si un tipo es muy grande Físicamente Y tiene mucha fuerza Por más que vos tenés pa' pelear Te ponés así No, vantás Tira peñajín No, a Sissi lo que tiene Es mucha distancia No, porque te habla en la tonta No, no Si, si tiene fuerza Pero el problema es que si son las piernas Para mí a Sissi le tenés que pegar abajo Le tenés que romper una gamba De una Pero al más me pega una y me rompe la boca Sí, pero Pero Es una fina que te está bien Perdiste La batalla Yo Yo realmente siento que es yelado Todavía no le he encontrado un rival No, yelado no tiene sentido No tiene sentido Tiene mucha, mucha fuerza Pero igual él tiene fuerza ya por su Y le encanta pelear Esas cosas también Ya tiene fuerza Es un nerd de la pelea Tiene fuerza normal Y el tenor para que su fuerza sea normal Claro, eso es Perfeccionó su fuerza Vos también tenés fuerza Yo tengo fuerza A mí me arroge la O A mí me arroge la O Y me hizo así Amigo, casi me saca el brazo Ah, pero ahora te vas a dar a pulsear No, pero en general, amigo ¡Ya! ¿Vos? Yo estoy gol, pero El lado El lado es muy machín El lado es más grandote Ahora estoy más flaco Pero más marcado Pero, amigo ¿Puedes corten? O sea Si no, literalmente parece un guerrero espartano No, pero por dentro es muy bueno Sí, sí, sí Y por dentro es muy bueno, obvio Es un actor de espartano Exacto Igual tranquilamente podría ser Tipo de esta Pero lo tiene ¿300? Ahí Ahí Ah, ahú 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 El gordo barreiro No, amigo No tiene chance Me dijeron que tiene alta fuerza Pero Xelago ¿Hizo pelea una banda? ¿Hizo pelea una banda? Pero Xelago hizo una banda No, pero Xelago no tenía un que dar De pelea puede ser Pero un boxeo de M&O Eso es una buena realidad No, no, no Sí, pero yo siento que por técnica Por fuerza seguro le gana el gordo Por fuerza le puede ganar el gordo por ahí Pero por técnica Xelago, amigo Encima hizo yu-yi Yo también Entonces Sí, tira y le agarras Y lo mero ¿Vos sabés que la otra vez Estaba Le pidieron que le dé una clase No sé a quién Y ya se viaja inconsciente Sin querer a uno Haciendo una llave Pelotudo Un mataleón A ver Porque es un tarado A mí una vez La foto sin retirar ¿Vos sabés que son eso? ¿Quién? Amigo, yo Se me Le amaneció el cuerpo En un segundo ¿Sabés que tengo una pregunta? ¿Vamos a beber? No, 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 no No, no, no No, no No, necesito que no pare De sonar ese tema ¿Y qué mierda dice? ¿Cuataúba? ¿Dónde vas tú? ¿Vamos, Pepe? ¿Alguien me averigua qué? Lleado es un arma letal 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 El momo jugaba las manos con Lleado No jugó más Amigo, dos segundos duro Lleado le hizo así Y le pegó acá Con todo un barretoneado Y fue un golpe de viola El juego lo filmó No conoces Drake y Josh. Obvio. Es como decir, no conozco Haga Montana, boludo. ¿No conoces? ¿La gente conoce Drake y Josh? Yo no, gracias, bro. Al Drake y Jorge, boludo. No, no hay muchos que no. Están segundeando. Obvio, que sí. Los que dicen que no son de Córdoba. ¿Cómo no lo vas a conocer? ¿Zapato? ¿Zapato, polcho o no? ¿Sabés que no? El otro día fui a pedir uno a acá, lo de la MGI. No, sos un hijo Oh, ¿y el sante? No, 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 yo lo de la sapa Es Gede Es Gede Guatáhuatl Ahí sale, mirá que vos sale Si lo hace ¿Contra qué parezco dos? ¿Contra una de afuera o la de allá? En el pasto, en el pasto Tiene que ser horizontal ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿El oro de los rocli?